Estos son instrumentos eléctricos. Instrumentos eléctricos. Chapman stick. Este es un Chapman stick y así suena. Guitarra eléctrica. Esta es una guitarra eléctrica y así suena. Piano eléctrico. Este es un piano eléctrico y así suena. Contrabajo eléctrico. Este es un contrabajo eléctrico y así suena. Piano eléctrico. Pedal steel guitar. Este es un pedal steel guitar y así suena. Guitarra preparada. Esta es una guitarra preparada. Piano Rhodes. Este es un piano Rhodes. Guitarra de tres puentes. Esta es una guitarra de tres puentes. Amplificador de guitarra. Este es un amplificador de guitarra. Aplausos. 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 Gracias.